Buenos días, lunes 5 de junio, tiempo de la información con Meganoticias Veracruz. Finaliza con saldo blanco el SalsaFest 2023. Muere niña tras caerle portería en unidad deportiva en Boca del Río. Pide obispo no idealizar candidatos políticos en elecciones. Este fin de semana más de 30.000 aspirantes realizaron el examen de ingreso a la UB. Y se espera incremento de lluvias por inicio de temporada de huracanes. Está usted bien informado.